A partir de ahora Bogotá y Ramalá son ciudades hermanas, así se determinó tras la firma de un acuerdo de cooperación internacional en el que las ciudades brindarán su apoyo mutuo en temas como la búsqueda de la paz y el reconocimiento de Palestina como Estado ante la Organización de Naciones Unidas, entre otros. El alcalde mayor de Bogotá le solicita al presidente de la república a nombre del pueblo bogotano reconocer el Estado palestino. Así lo pidió el alcalde Gustavo Petro después de izar la bandera junto al embajador de Palestina como símbolo de la hermandad. Izamos nuestra bandera en un gesto de paz que debe recordar a todos que la justicia y la independencia son en última instancia posibles Para llegar a este destino necesitamos el apoyo de nuestros amigos de todo el mundo. Con la firma de este acuerdo entre el embajador de Palestina en Colombia y el alcalde mayor Bogotá y Ramalá podrán trabajar varios aspectos. Busca compartir programas sociales, cooperación en el ámbito cultural, también fortalecer digamos todo lo que han sido las políticas de seguridad y convivencia del distrito capital las vamos a transmitir desde el enfoque territorio de vida y paz al territorio palestino, especialmente la ciudad de Ramalá y nos sirve como para fortalecer el hermanamiento entre dos pueblos que siempre han luchado en la búsqueda de la paz. Tras más de 68 años de negación de sus derechos, los palestinos esperan que Panamá y Colombia den su voto ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, que les permita ser reconocidos como Estado.